María, María, María María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La Reina de mi corazón Eres tu María, la Reina Y a mi corazón cautivó Me cuidas, proteges, te amas Me llevas al Salvador Eres tu María, la Reina Y a mi corazón cautivó Me cuidas, proteges, te amas Me llevas al Salvador María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La Reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La Reina de mi corazón Reina del Santísimo Rosario María, mi madre, bendito de los hombres María, mi madre, bendito de los hombres María, nosotros nos consagramos a mí Y a tu corazón imaginado Y le recomendamos nuestra comunidad Nuestra familia, nuestro país Y toda la raza humana Acepta nuestra consagración, amada madre Y utilízala Y utilízalos como deseas Para cumplir tu designio Sobre la tierra Oh corazón inmaculado de María Reina sobre nosotros Y enséñanos como hacer Que el corazón de Jesús Reine y triunfe Dentro y alrededor de nosotros Como ha reinado y triunfado en ti Amén María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La Reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La Reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La Reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María, la reina de mi corazón. María, pequeña María, la reina de mi corazón María, pequeña María, la reina de mi corazón. María, quiero yo ser tu fiel seguidora. María, dulce María, me cubre tu manto. Porque eres mi madre también. Oh, también. Oh, también. Ella, que ruega por mí, al resubito, mi Señor. Ella, la Madre de Dios, gracias a Dios, por mi Madre Buena. María, María, yo sé María, quiero yo ser tu fiel seguidora. María, dulce María, me cubre tu manto, porque eres mi madre también. Fue llena de gracia, y dijo que sí, a la voz del Señor. Oh, María, dulce María, quiero yo ser tu fiel seguidora. María, dulce María, me cubre tu manto, porque eres mi madre. Hoy vengo a tu balcón, Madre amada, para verte salir, y así yo escribir esta canción. La armonía de esta noche estrellada, y este humilde corazón, que no sabe cómo amar, si no es por ti. María, yo te busco, sal por favor, y despierta el son de mi guitarra. María, María, yo te amo, Madre, acércate, y regálale la dulce bendición, a mi canción. Y se prende una luz en tu alcoba, tu silueta puedo ver, ya sé que se emocione, todo mi ser, y saliste a mi encuentro, y tu mirada me bastó, para opacar, las estrellas del firmamento. Y eres la inspiración, y el suceso, que jamás podré olvidar, y que nunca, nunca podré dejar de cantar. María, María, yo te busco, sal por favor, y despierta el son de mi guitarra. María, yo te amo, Madre, acércate, y regálale la dulce bendición, a mi canción. María, yo te busco, sal por favor, y despierta el son de mi guitarra. María, yo te amo, María, yo te amo, Madre, acércate, y regálale la dulce bendición, a mi canción. María, yo te busco, sal por favor, y despierta el son de mi guitarra. María, yo te amo, Madre, acércate, y regálale la dulce bendición, a mi canción. Madre, acércate, y regálale la dulce bendición, a mi canción. Madre, acércate, y regálale la dulce bendición, a mi canción. Mi alma no hallaba la paz, y en sombras vagaba mi pobre corazón. Y ahí estabas tú, cantándome esta canción. Déjate llenar, por el bálsamo de mi consuelo. Déjate llenar, por el bálsamo de mi consuelo. Pues tu madre yo soy, y siempre aquí estoy, esperando por tu corazón. Pues tu madre yo soy, y siempre aquí estoy, esperando por tu corazón. Si ayer te soñé tan real, que el sol me encontró musitando tu voz. Mi alma no hallaba la paz, y en sombras vagaba mi pobre corazón. Y ahí estabas tú, cantándome esta canción. Nos quedamos con ganas, de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas, de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera. Fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor. Eres madre perfecta, de nuestro Señor. Y has querido quedarte, y guardarnos muy dentro. De tu corazón. María, madre de mi Señor. Te llamamos bendita, la sierva elegida, por la mano de Dios. María, madre de mi Señor. María, madre de mi Señor. En tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo. Señor, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Y guardarnos muy dentro de tu corazón María, Madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios María, Madre de mi Señor En tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro Salvador Hermosa mujer, rodeada de estrellas Con la luna bajo sus pies, y de este doncella Su mirada de amor, cautivó mi corazón Ya yo no puedo resistirme, me ha conquistado su esplendor Me ha conquistado su esplendor ¿Y quién iba a pensar que en Nazaret Se encontraba esa mujer, la elegida La que con su fin permitió la salvación Salvación que hoy acepto yo Eres tu mamá Eres tu mamá Eres tu mamá, María Eres tu madre querida Eres tu mamá, eres tu mamá, eres tu mamá María, eres tu madre querida, eres tu mi mamá María. Hermosa mujer, rodeada de estrellas, con la luna bajo sus pies, y desde doncella, su mirada de amor, cautivó mi corazón, ya yo no puedo resistirme, me ha conquistado su esplendor, me ha conquistado su esplendor. Esperaban la promesa de profetas del Señor, era el pueblo escogido por la mano del Creador, y llegándose el momento, a María le anunció, que ya era la elegida, como madre del Señor. Cual patena sagrada es María, Cual patena de amor, Cual patena de amor, Y la fiebre de la cruz de Jesús, Jesús, el altar se quedó. María, la madre tierna, concía y aceptó, hagas en mí tu palabra, soy la esclava del Señor, el espíritu glorioso en su seno implantó, la semilla de la vida, la de Cristo salvador. Amén. Cual patena sagrada es María, cual patena de amor, María, venida por el Padre Eterno, como Madre de Dios. Cual patena sagrada es María, cual patena de amor, María, venida por el Padre Eterno, que en la cruz Cristo murió, que al bajarlo del madero, en sus brazos lo tomó, lleva el cuerpo del Maestro, toma el cuerpo del Señor, como Madre sufre y llora, consolemos su dolor. Cual patena sagrada es María, cual patena de amor, María, venida por el Padre Eterno, como Madre de Dios. Cual patena sagrada es María, cual patena de amor, que al pie de la cruz de su hijo.